Si quieres imprimir tus playeras, polos o sudaderas, Crispin es tu mejor opción. Somos la imprenta de playeras número uno de la zona. Contamos con la calidad de impresión DTG, impresión directo a la prenda. Búscanos en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube como Crispin. Síguenos y descubre nuestra calidad profesional de impresiones para tus prendas. Y recuerda, si quieres alguna personalización en tus prendas para algún evento, negocio, 15 años, cumpleaños o algún otro evento, Crispin es tu mejor opción. Se aceptan pagos en efectivo, sell y cash up. Nos localizamos en Passage, New Jersey o comunícate con nosotros al número 973-979-3008. Impresiones Crispin.